¿Qué tal youtuberos? Hoy les traigo un nuevo video tutorial donde les enseñaré a arreglar esos molestos problemas de compatibilidad al abrir algún archivo tipo EXE o cualquier otro. Me refiero a los errores que terminan en .dll. Por ejemplo, uno de los principales mensajes que aparecen son como El programa no puede iniciarse porque falta de 3DX 926.dll en el equipo. Intente reinstalar el programa para corregir este problema. En fin. La solución para estos problemas es fácil y muy sencillo. Lo primero que debemos hacer es irnos al siguiente link que les dejaré en la descripción del video. Nos llevará a una página oficial llamada dllfiles.com, aquí dentro podremos ver dos opciones para la búsqueda del archivo. 1. Ya sea en la barra de la derecha, escribimos el nombre completo del archivo. O bien podemos seleccionar la letra con la que inicia el nombre del archivo. Esta otra tabla está en el lado izquierdo de la página. 2. Al buscarnos aparecerán muchos resultados y aquí tendremos que seleccionar el correcto. Aquí está. Ahora le damos clic. Después de esto nos mandará directo a una página con tres opciones. Ignoramos las dos primeras y nos vamos hasta abajo de la página en la tercera opción y seleccionamos donde dice. Descargar archivo zip. Aquí podemos elegir cualquiera de las opciones que nos aparece, y por último pinchamos donde dice descargar. Esperamos a que termine de bajarse. Cuando ya esté listo el archivo, lo extraemos, ya que viene en tipo zip. Y nos quedará por fin el archivo D3DX926.dll. Le damos clic derecho y cortamos. Nos vamos a, disco local. Windows. Aquí dentro buscamos la carpeta llamada System32. Por último la abrimos y aquí pegamos el archivo. Continuar. Y listo. El error ya está solucionado. Ahora abrimos el juego, programa, o archivo. Etcétera. Descargar archivo. Q. Q. ¡Gracias por ver! Bien gente, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, si tienen algún problema con esto comentenmelo y por favor, no olviden suscribirse y comentar. Adiós.